Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, Bitcoin, creación de riqueza, transferencia de riqueza. ¿Por qué lo decimos? Porque Hacienda exigirá informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal. Pues fijaos que al final, Bitcoin va a ser una de las soluciones. ¿Vale? Ambas cosas según cómo se use. ¿Vale? Para pagos, con Lightning Network. Transferencia de riqueza, sí. Creación de riqueza, también. Vamos a ver un poco los tips y luego vamos a lo que dice Hacienda, que es que te va a controlar hasta los Bizzun de cómo te tomas dos cervezas. Te has tomado dos cervezas y me tienes que pagar. ¿Vale? Curioso. Dicen muchos entusiastas y defensores de Bitcoin lo ven como una forma de crear riqueza, democratizar el sistema financiero, liberarse de restricciones y abuso de los gobiernos y los bancos centrales. Aquí está. ¿Qué es la riqueza? Bueno, como se cree, es una buena pregunta. La riqueza es la abundancia de recursos materiales y inmateriales, también la posesión conectiva, riqueza social o nacional o posesión individual, riqueza personal, de bienes y activos financieros concretados en forma de propiedades, ya sean físicas o virtuales, añadimos nosotros. ¿Vale? También se relaciona con el concepto de utilidad, que permite transformar, que es el resultado del trabajo y la tecnología, que nos permite transformar recursos naturales en bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Por ejemplo, el petróleo. ¿Vale? En el ámbito financiero, nuestro método de creación de riqueza es aquel que permite generar nuevas fuentes de riqueza, ya sea a través de la producción de bienes o servicios, la innovación tecnológica o la expansión de mercado. ¿Qué es la transferencia de riqueza? La transferencia de riqueza es aquel que permite redistribuir la riqueza ya existente, ya sea a través de impuestos o subversiones o transferencias. Ah, amigo. Es un simple cambio de manos. No hay creación, solo se transfere de un lado para otro. El gobierno recabe impuestos a los ciudadanos, una organización que otorga becas a los estudiantes o una familia. Bitcoin crea, transfere riqueza. Pues no es sencilla. Dice, a favor de que crea riqueza, es una innovación tecnológica que ha creado una nueva forma de dinero que tiene propiedades únicas y ventajosas, escasez, divisibilidad, portabilidad, resistencia a la censura, transparencia y seguridad. Está claro. ¿Vale? Genera empleo, genera inversión, intercambia valor. En contra dicen que es un activo esencialmente especulativo. Bueno, pues no. Le damos el valor que queremos darle, con lo cual está perfecto. ¿Genera desigualdad? Pues seguramente sí. Entre los totos y los listos. Bueno, como muchas cosas han generado desigualdad. Pero ahora, claro, se hace más necesario a medida que Hacienda exigirá informar de todos los pagos con tarjeta para evitar el fraude fiscal. ¿Vale? Controlar cualquier movimiento con tarjetas prepagos o para compras online. Exigirá bancos, entidades de dinero electrónico y de pago que informen al fisco. Pero sigue que el reporte de información se haga con más prioridad. ¿Vale? Quiere rastrear todos los pagos en tarjeta que se realizan en España. Bueno, si viene un inglés, también. Si viene un tío de China, también. ¿Vale? Esto se está valorando modificar el reglamento para establecer una nueva obligación de información que incorpore la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjeta, incluyendo crédito debido a tarjetas prepago, con o sin cuenta bancaria social, tarjetas de pago virtuales o para compras online, y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda. Tómate los huevos. ¿Vale? Los bancos solo tienen la obligación de informar a la jefe tributaria de las operaciones realizadas cuando el importe de cobro supere 3.000 euros. Y esto cambia. Esto es todo. Esa es una brutalidad de información. La obligación de informar no solo quedaría en la banca, sino que se extendirá a cualquier entidad. Dinero electrónico, por ejemplo, Paypal, entidades de pago, American Express, Headnet, Universal Pay, si esto era de Santander. Se informarán de cualquier transacción, ya sea por un profesional o por un particular. Cualquier entidad o sucursal extranjera que tenga actividad de España también informe al fisco. Y si es una tarjeta de un banco ruso, un banco chino, un banco inglés, también. El objetivo es identificar a los actores de los movimientos con tarjeta. Exigir a los bancos o entidades que informe del titular real detrás de cada operación. Amigo, aquí está. Pretende. ¡Qué bueno! Ahí está el verdadero problema. Pretende prohibir el uso de tarjetas o cualquier medio de pago emitido por bancos o entidades situadas en jurisdicciones que no cooperan. Para esos fiscales. También se busca prohibir cualquier tarjeta que no permite identificar al titular de las obligaciones y obligar a informar a las entidades españolas de la identidad de la persona que realice la retirada en efectivo. ¡Qué bueno! Estos van con las tarjetas contra las tarjetas black, las tarjetas oscuras. Reforzar el control sobre las TPVs. De modo que solo puedan acceder a este sistema a las personas que estén dadas de alta en el impuesto a actividades económicas. Instalar el corriente de vacaciones tributarias. No tú no puedes tener el TPV si no estás dado de alta. O sea, aumenta el control sobre las tarjetas. Detrás del titular real de la operación. ¡Qué tíos! ¡Joder, es increíble! O sea, un pase... El gobierno refuerza las criptomonedas buscando... Aquí en el titular real detrás de cada operación de tarjeta. Es increíble, ¿eh? ¡Joder, qué tíos! Vamos, vivir en España, pero sin España. Cada vez más difícil. Un abrazo y hasta siempre. Pues lo que se va a conseguir con esto, además de meterle un poquito de presión, es que muchísima gente de fuera no se gaste la pasta en España. Se la gaste en otros sitios que no se busque el titular real de cada operación. ¿Consecuencias? Pues, menos pasta entrarán en España, bajarán el precio de las cosas. No es mal que por bien no venga. Porque nadie se podrá utilizar la tarjeta para pagar muchas cosas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallerdinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.